Buenas, mi nombre es Víctor Santos y en esta ocasión le voy a presentar esta plataforma que he creado para ayudar a los desarrolladores y a las empresas de República Dominicana que quieran adoptar el nuevo modelo de facturación electrónica. Como pueden ver, el primer paso, esta es la pantalla de autenticación, pueden entrar a sf.mceller.app Luego que están acá, pueden crear una cuenta. Voy a crear una. Capturamos los datos de la empresa. Seleccionamos el plan. Creamos nuestra cuenta. Una vez creada, vamos a verificarla. Tenemos el código de verificación vía email. Copiamos. Ahora podemos... Una vez los logueamos, podemos ver la pantalla inicial donde tenemos un pequeño instructivo, el cual, el primer paso es cargar nuestro certificado. Introducimos nuestra contraseña. Tenemos la fecha de vencimiento. Esto es opcional, solo para que el sistema le notifique cuando éste vaya a expirar. Luego vamos al siguiente paso. Acá es crear una API key. Como pueden ver, podemos crear una API key para prueba, certificación o producción. Esto es para iniciar los procesos de comunicación entre tu sistema y nuestra plataforma. Prueba. El tercer paso es donde ya podemos iniciar las pruebas y iniciar los procesos de comunicación de tu sistema. Acá te mostramos los diferentes tipos de ambientes de prueba. Bueno, prueba, certificación y producción. También los recursos, en el cual recibimos los documentos, en este caso JSON Object, y lo transformamos en XML. Acá debajo, un pequeño formulario dinámico, el cual puede llenar directamente este código con las informaciones de arriba. El primer paso, autenticarnos, obtener el token, luego con este token y el API key ya creado previamente, podemos enviar nuestro documento. Este es un documento 31 y 31, E31, en el cual lo utilizaremos de prueba. Acá tenemos un ejemplo en C Sharp y un ejemplo en Bash. Vamos a JavaScript. Vamos a cargar esto. Este número de comprobante fiscal se genera aleatoriamente. Ya tenemos la API key directamente en el formulario. Elegimos nuestro ambiente por defecto prueba y podemos enviar nuestro primer documento. Una vez enviado, podemos, el servicio no se retorna, la URL del servicio, el código de seguridad, y la fecha de cuando se firmó el documento. Lo podemos dirigir a documentos, donde se muestran todos los documentos que hemos enviado. En este caso ya he enviado varios, como pueden ver. Este fue rechazado. Podemos utilizar ver respuesta de la DGI, donde se almacenan los logs. Primero se recibió el tracking ID y luego este documento fue rechazado porque el número de secuencia no está autorizado. Este número aleatorio no coincidió. Lo que voy a hacer ahora es, voy a tomar este comprobante fiscal de uno aceptado, ya que el servicio de prueba cambia mucho, lo limpian o alguien lo ha utilizado. Voy a cambiarle, voy a ponerle que este es, cambiarle un dígito, voy a enviar de nuevo. Regreso para atrás. Este proceso es asíncrono. Como pueden ver, día refrescar. Este documento se está enviando a la DGI. Actualizo de nuevo y fue aceptado. Podemos ver que fue aceptado. También podemos descargar el documento. Esto hace otro request al servicio, ya que estos documentos son encriptados y de una forma segura. Solamente los autenticados pueden tener acceso a este documento. Podemos visualizar el documento XML con la que posee la firma. Este es el documento que acabo de descargar. Y también podemos ver la verificación de este directamente a la DGI. Como pueden ver, el ambiente es de prueba. Test CS. Y listo. Acá si vamos, tenemos certificado, podemos ver el certificado, la fecha de vencimiento, cuando expira, entre otras cosas. Listo. Ya de esta forma es muy fácil iniciar el proceso de certificación con la DGI y empezar a utilizar este modelo de facturación electrónica. Únete a la comunidad de Discord. El enlace está en la descripción de este video. Si necesitas ayuda en tu proceso de certificación, ya sea con tu sistema o creas tu propia plataforma, es bueno estar en contacto y en comunicación. Nos vemos luego. Gracias.